Y después unos cuentos, por favor, nos quedamos en el primer libro, porque ya estamos con nuestro invitado. Qué pena, tú tienes todo el tiempo aquí, lo que pasa es que nos toca aprovechar directamente desde Madrid, España, a nuestro Iñaki Aliende, que está con nosotros. Buenos días, bienvenido al canal El Virus de la Felicidad. El estar con tu familia, tú eres una persona que está en la patria todo el tiempo, viajando, en sus conveniencias y todo este tema, de una manera positiva, has aprovechado el tiempo con tu familia, me imagino. Sí, yo creo que ha tenido una buena... A ver, esto es un tema muy grave, muy grave entre las cosas, porque eso impacta directamente en las familias, en la salud de las familias y en la economía, pero en cierta manera, evidentemente, tú tienes su parte positiva. Yo creo que a veces nuestra vida es una vida de locos, vamos demasiado de prisa y además nos centramos en aspectos que no son esenciales. Exacto. E incluso muchas personas no vamos a tener más remedio a apretarnos un poco el cinturón y con menos renta. Y vamos a aprender también de que muchas de las cosas que adquirimos no son para nada esenciales, para nada. Hay cosas realmente importantes que son en las que nos tenemos que centrar y las que al final yo creo, sinceramente, que son las que más o menos te van a dar la felicidad. Entonces, eso es lo que yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo psicológicamente para darnos cuenta de ello. Gracias. Y, Daniel, ¿cómo estás? Alejandro Ambrat, director de Méndez a la Carta. Agradecerte porque eres el primero de Méndez a la Carta que llega aquí en Colombia. Estamos de madrugada y sé porque viví mucho tiempo en España y tengo muchos amigos en España que llevan ya varios días recluidos sin poder salir de casa. quiero que nos des un consejo a nosotros que hoy es nuestro primer día hoy va a ser el primer día de reclusión para las personas en Bogotá no sé si también creo que en otras ciudades de Colombia también y probablemente va a durar el tiempo que está durando en España, esperemos que no tanto y esto va a pasar también si no está pasando ya en muchos otros países de Latinoamérica entonces me encantaría que nos dieras un consejo a todos nosotros de qué hacer y cómo aprovechar al máximo este regalo que nos ha dado este virus de la felicidad una de las cosas que nos tenemos que dar es que todos estamos aprendiendo, yo creo que es una enfermedad que tiene sus características nuevas, con lo cual tenemos que ser bastante humildes tenemos que ser exigentes con nuestros representantes y políticos pero lo justo, lo justo porque todos estamos aprendiendo de esta semana 10 días, 15 días que tenemos nosotros de experiencia mis consejos en primer lugar es que cuiden muchísimo de sus mayores en realidad es una enfermedad que no es letal o no es más letal que la que la gripe pero tiene una fase de complicación muy importante cercana a la neumonía para ciertas personas que sobre todo afecta a las personas que tengan enfermedad respiratoria y a personas que sean mayores sí, claramente mi padre, por ejemplo mi papá, por ejemplo desgraciadamente está reuniendo su casa solo esto es triste pero por otra parte no hay más remedio no hay más remedio porque cuanto menos contacto tenga con los demás es esencial es esencial que se proteja con lo cual no ha quedado más remedio ese es el primer consejo el segundo es que hagan caso de las autoridades que en general y poco a poco yo creo que también van aprendiendo y se están dando cuenta que el aislamiento aunque nos cueste muchísimo no hay más remedio que llevarlo a cabo y gracias a eso poco a poco vamos a ir mejorando esta enfermedad el problema de la enfermedad no es que sea más peligrosa que la gripe el problema es que está generando un nivel de contagiado altísimo y nuestro sistema no puede pararlo está completamente saturado con lo cual es fundamental que el ritmo de contagiados se alijere se alijere se alijere se alijere y podamos contenerlo y prepararnos porque es una batalla a medio y largo plazo o sea de momento vamos a estar recluidos en dos semanas en casa pero creo que va a ser bastante mal sí Iñaki o sea yo pienso que nosotros estamos en un punto donde lo podemos manejar ya depende de nosotros pero bueno vámonos a digamos a otras noticias más positivas quiero que nos cuentes acerca un poco el tema de neurociencia en qué consiste esta ciencia bueno pues mira la neurociencia es una doctrina que lleva bastante tiempo existiendo pero por lo que sea pues ha puesto de moda hace poco fundamentalmente en las últimas dos décadas ha habido dos economistas el último de ellos Richard Taller al cual le dieron el primer nombre de economía debido a sus investigaciones en el docente la neurociencia obviamente está descrito de forma muy sencilla muy sencilla por favor fundamentalmente descansa en la idea de que todos tenemos ciertos sesgos a la hora de analizar la información todos absolutamente todos y esos sesgos en el manejo de la información hace que y es un rasgo muy humano tampoco hay ni que avergonzarse ni nada es algo natural en determinados momentos podamos equivocarnos a la hora de tomar decisiones y no tomemos unas decisiones muy racionales estos sesgos son de diferentes tipos pero os voy a poner un ejemplo un ejemplo muy drástico para que nos demos cuenta de lo que es un sesgo cognitivo imaginaos que os queréis comprar por ejemplo un televisor y es un televisor que nos cuesta 500 dólares ¿de acuerdo? de acuerdo y también he enterado que en la pues qué sé yo que imaginaos que viviste como creo que es el caso que viviste en Bogotá cerca de las montañas de Bogotá de la cual a cualquiera que vaya a Bogotá por favor me encanta la magnífica vista que hay de todo el llano es maravilloso pero bueno tampoco me quiero entender de lo bonito pero te digo una cosa me encanta esa sonrisa que veo en ti cuando hablas en Colombia esa misma sonrisa que me da felicidad cada vez que he estado afuera cuando hablan de una manera positiva de Colombia estoy segura de que le has pasado tan bueno aquí que hablas de Colombia y estás aquí no lo pueden ver pero él está así sí sí él está feliz porque seguramente ha vivido momentos espectaculares en Colombia y seguramente los va a vivir más adelante cuando pasemos por este proceso que estamos pasando por favor continúa sí la verdad que me hace hablar de Colombia es porque invito a todo el mundo que vaya a conocerlo eso yo desgraciadamente solamente he podido conocer dos lugares y tengo muchísimas pocas pendientes no conozco nadie y no conozco casajenas he tenido solamente conozco lo que es un poco los apaguetores y hay mucho bueno hay mucho por ver por conocer un país maravilloso yo creo que la gente es muy y bueno en el principio que vayan es que invitan en el país porque yo creo que además dentro de Latinoamérica es uno de los sitios donde hay que invertir y hay que además una transición exacto de alguna manera igual que hicimos nosotros aunque el partido es de un punto diferente y es un país que la gusta bueno y ya pasando gracias muchísimas gracias continuamos entonces con el tema estamos con el televisor exacto y vosotros nos dijiste que a las montañas en Bogotá y me pregunta que a ver que hay una tienda que está definiendo la parte más rejana de las montañas en las cuales en lugar de 500 dólares el televisor cuesta 400 dólares vosotros nos desplazaría para comprar el televisor a mí qué tan lejos es es que nos hemos vuelto tan inmediatista como tú dices que ya a veces ni siquiera vamos a comprarlo sino que lo compramos por internet bueno qué sé yo no pero si sabemos que es el mismo y vale 100 dólares menos y por eso le pregunto cuánto de más hay que ir porque aquí como tú bien sabes el tráfico de esta ciudad es una locura de eso no hablaste tiempo 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 tampoco es un domingo que se la cortara para que la gente haga deporte ni nada con lo cual pues imaginaos que tardáis venga pues tres cuartos de hora cuarenta y cinco minutos venidos a juntar en televisión ¿tú qué harías? pues obviamente todos estamos buscando siempre la economía ¿sí? normal ¿no? claro yo creo que yo creo que cuando hacen estos experimentos en las universidades y se han hecho estos experimentos pero también con los especialistas como Richard Saller cuyo bueno indica a todo el mundo aunque no le guste la economía como a mí que soy un tipo raro y me gusta la economía a que vea un libro suyo que se llama se llama NAC y traducido a nuestro castellano pues algo así como un con pito ¿de acuerdo? porque ahí hay muchísimos más ejemplos y yo lo explico perfectamente que es eso de la economía y ni que no es una cosa rara de extraterrestres ni de constructores como yo sino que es algo de todos los días y que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones ¿no? pero bueno volviendo al televisor en general cuando a las personas les hacen esta pregunta en Bogotá o en cualquier otra provincia del mundo la respuesta es que sí es simplemente sí pero luego les hace una pregunta y les dice imaginaos que queréis mocar un carro y que es un carro pues que cuesta aunque hay 5.000 euros ¿no? y que sabéis que en la otra parte de la ciudad pues está a 14.900 euros ¿no? y les dice a comprarlo pues en general las personas no irían no irían porque dicen no, pero es que es que son terías es que prácticamente cuesta lo mejor bueno si analizáis fríamente con el cerebro digamos con la parte del cerebro izquierdo con la parte izquierda de nuestro cerebro el mismo pero por ejemplo el seco está en que nosotros en este caso lo que tenemos en cuenta es el es un tanto por ciento y por lo tanto miramos cuando en realidad si penséis que a gente lo que importa en este caso es el valor absoluto de lo que nos vamos a ahorrar porque al final son 45 minutos muertos y 100 dólares que nos estamos ahorrando bueno pues este es uno de los ejemplos que la neuroeconomía nos pone ¿no? y un clásico ejemplo que es que a veces tomamos decisiones que no son decisiones racionales con lo cual esto la neuroeconomía se enfrenta un poco se opone al que ha sido el modelo de la economía más clásico de la economía fundamentalmente en las últimas décadas pues quizá el modelo económico pues quizá por toda la cultura de Chicago de de Buchanan de Freeman etcétera como cual ahí surge un debate en la historia económica en el pensamiento económico muy interesante que tiene implicaciones clave para todos que yo os digo os animo que aprovechéis y leéis este libro de Richard Calder os aseguro que no me llevo condición del libro y que os voy a estar en cosas de economía porque podemos aprender también para nuestro día a día ¿no? pues por ejemplo otro de los campos de actuación de la economía es que el cuidado del sector público para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones y van en muchísimos campos diferentes van desde cómo ahorrar para tener nuestra cuidación van en los campos en el campo del área de salud en la de seguridad y a muchísimos campos por ejemplo ¿qué podemos hacer para que las personas cuando comen un transporte público pueden imaginamos que pueden subir una escalera mecánica pueden subir una escalera normal y así hace un poco de ejercicio ¿qué podemos hacer para sin olvidarles pero hacer que las personas vayan por la escalera que no es una mecánica y así hagan un poco de eso Iñaki y aprovechando eso que se pondría en Marta sería un NAR y por lo tanto son las cosas en las cuales la economía nos puede ayudar a ser un poquito más felices y a tomar mejores decisiones Iñaki y aprovechando el momento que estamos viviendo en el que la administración pública tiene que llevar a que la gente en general nosotros tomemos mejores decisiones y sobre todo nosotros que aún no tenemos la conciencia que tienen ustedes en Europa ¿cómo aplicarías la neurociencia para que el gobierno pueda tomar mejores decisiones y que nosotros y llevarnos a nosotros a tomar mejores decisiones en este momento? Pues fíjate vosotros estáis haciendo estáis aplicando de forma sana la neurociencia sana ok por ejemplo es decir hay un centro cognitivo que es el centro de que los humanos al final hacemos lo que hacen los demás cuando conocemos experiencias que han sido positivas los que no estamos haciendo un vehículo de transmisión y aprovechamiento de la neurociencia fantástico esta noche o esta mañana desde el océano ¿por qué? porque ante la falta de información las personas de la BDD buscan referencia ¿qué referencia pueden estar tomando las personas que estén escuchando este programa hoy? el conocer cuál es la experiencia de otros porque ante este ambiente de incertidumbre total que hay cada uno buscamos referencias distintas buscamos las referencias que son positivas y van a funcionar buscamos las referencias de lo que ha ocurrido en Corea del Sur buscamos las referencias de las precauciones que estamos tomando en Europa antes de que la enfermedad realmente haga más daño en nuestra América Latina estoy seguro de que Gerson quiere hacer alguna pregunta ¿no? Gerson me gustaría participar y sobre todo escucharte diciéndonos qué piensas de lo absurdo que es el mundo en cuanto a que los niños tienen las respuestas a casi todo pero los adultos no hacemos caso que es algo tan fácil ¿por qué los niños con respuestas tan básicas tienen soluciones a problemas tan grandes pero nadie se da cuenta de ello? Bueno no sé si tienen la respuesta pero dicen que son parte de la solución que al final de los aspectos más maravillosos que nos está traiendo esta crítica generada a España es que la reacción de los niños que en general está siendo muy positiva es una de las cosas que supongo que los psicólogos tendrán que analizar en las próximas décadas en general el miedo que había es que recudir a los niños en casa podría ser la suerte de que mis hijos ya tienen 15 y 17 años tienen bastante que estudiar aproximadamente 6-7 horas en que más o menos nosotros estamos reintuidos pero es curioso que a veces tratan a los niños como si fueran niños o lo que tradicionalmente hemos sido niños y sin embargo las complicaciones racionales yo creo que les puede hacer madurar a ellos les puede hacer ejercirse más parte de la familia y como muy bien estás diciendo nos puede dar más información para tomar mejores decisiones esta es la experiencia que yo creo que desde el grupo y las personas que menos yo me relaciono podemos estar sacando también desde aquí y aquí tú no crees que también podrías ir atrás porque pues atrás de todo eso hemos visto todos los procesos que hemos tenido a nivel mundial y es muy lindo en lo que tú decías ver en las redes sociales han compartido muchas familias muchas personas como hablan como se expresan del virus como si fuera un juego y eso al final como que también lo reconforta a uno saber que bueno vamos a ponerle un poco de inocencia a esto esto va a ser un mini problema que está pasando y ya va a pasar siento yo que también hace parte de la inocencia de ese proceso exacto ellos están limpios los ejercicios cuando puedan enfrentar casas lo pueden hacer de manera más eficaz simplemente porque no buscan rápidamente la comparación he iniciado una campaña por la lectura porque hemos perdido mucho ese hábito acá más que en España me consta en España todavía mucha gente lee en el metro en el autobús en las noches aquí poco se lee y le he preguntado a todos cuáles son sus libros favoritos ahora te voy a preguntar los tuyos aunque ya recomendaste mucho uno pero quiero recomendar uno yo ahora que han hablado tanto los niños que es uno de mis libros favoritos que es El Principito y hay una hay una frase del Principito que es las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solos y eso es algo supremamente diciente entonces aprovecho para hacerte la misma pregunta recomiéndanos cinco libros que podamos leernos en esta época en que probablemente vamos a estar con mucho tiempo para leer y sin excusas para no hacerlo venga pues voy a voy a intentarlo a ver bueno aparte de la publicidad que le he hecho al profesor que le he hecho en el libro de Nat que me parece que yo como soy uno de estos que me hablar a la que se quiere a la economía y le gusta pero yo creo que es un buen libro aparte de eso pues por ejemplo fijaos y en relación con lo que comentábamos antes de volver a la agencia de las personas a lo que realmente es interesante voy a recomendar un libro que se llama Sera realizando un escritor italiano que realmente yo creo que nos hace saber que es lo importante que es la esencia del ser humano bueno es una pequeña historia de amor pero que creo que todo el mundo que quiera atacar lo máximo de esta vida debería conocer esto seguro me va a gustar a mí lo voy a buscar lo voy a buscar que seguramente me va a gustar a mí porque me gustan las historias de amor y además es un libro que no es demarcado largo para las personas que a lo mejor lo que es encontrar un libro como pueda ser y ahora paso a la segunda recomendación básicamente es uno de mis clásicos que es evidentemente pues puede dar un libro más grande que puede hacer que se asuste pero bueno pues sería uno de ellos y bueno pues volviendo a los clásicos en años de soledad que es uno de los grandes ¿no? luego también a mí me gusta mucho cómo escribe honestamente no tanto las declaraciones que hace pero así como escribe que es la graciosa y entonces pues bueno uno de la graciosa para buscar la niña malas y creo que es un libro también una besura ¿de la cómo? ¿travesura de qué? de una niña mala buenísimo ok vale de Vargas Llosa que Vargas Llosa tiene un montón porque es un tipo que voy a anotarlo aquí para leerlo bueno y he hecho un europeo no latinoamericano voy a volver a España y bueno pasando un poquito por ti lo más lo más es lo final de Edgar García Lorca sin duda para lo que se le guste la poesía pues creo que es un claro bueno ¿y qué más? pues bueno pues le falta uno solamente a ver claro me pongo a hablar de libros de la fin de esta segunda y claro me puedo estar en la mañana no mejor porque así vamos a tener más opciones ¿cuál decías? perdón los finales de la tierra los finales de la tierra ok y este una pequeña reseña de este libro bueno pues los finales de la tierra de Ken Pole que es un novela histórica y es maravilloso pues cuenta la historia de una familia en la edad media y de lo que ha habido y en paralelo a la historia de esa familia pues es una especie también ¿por qué no? de culebrón por los personajes y las historias que van ocurriendo y a la vez también te da una imagen magnífica de lo que es el desarrollo económico de las ciudades en la edad media y la importancia por ejemplo es que podría tener la construcción de una carrera ok bueno muy interesante bueno queremos aprovechar ya que nos mandaron un par de preguntas y la gente quiere saber para implementar la neurociencia al vender una idea o proyecto ¿tú nos podrías compartir un tipsito para esto por favor para implementarlo en una idea o un proyecto quieres que se tenga? venga yo le voy a dar tres ideas que a mí no de manera sistemática pero me parece que funcionan y que nadie entienda que es manipulación sino más bien porque a veces en la polémica que hay en la neurociencia sirve para para manipular y ojo que la respuesta es que sí de hecho hay un libro muy bueno de un danés que se llama Bariology que se llama los pies tienen aquí Bariology por favor en realidad se pregunta igual que biología en inglés pero en realidad lo que quiere decir es la ciencia de cómo se compra ¿no? bueno es un libro maravilloso y que cuenta como utilizando la neurociencia algunas marcas pueden estar manipuladas por ejemplo el hecho de que las cosas más pequeñas pero al valor añadido para los supermercados los coloquen cerca de las casas evidentemente es por un motivo y muchas otras cosas indicadas a la publicidad bueno ¿qué cosas indicadas a la neurociencia a mí me funcionan? bueno pues me funcionan por ejemplo y parece ser algo no solamente desde la neurociencia pero es haber escuchado es decir cuando tú tienes la suficiente sensibilidad escuchando solamente poner ojos y decir y diría ajá ajá te estoy escuchando te estoy escuchando te estoy escuchando y al final tener la suficiente sensibilidad de que la otra persona no solamente irracionalmente sepa que está en la cama informática sino que además de que te has escuchado desde el punto de vista no solamente de la empresa sino de sus propias preocupaciones pensad que yo fundamentalmente lo que hago es mis clientes son empresas con lo cual tenemos que estar suficientemente sensibles no solamente a los que necesitan la empresa sino también a los que necesitan el interlocutor que tenemos delante y se necesitan escuchar eso es fundamental luego un aspecto muy importante es que las personas no solamente conozcan qué es lo que haces de tu producto o tu servicio sino fundamentalmente que sepan dos cosas una ¿cuál es la solución a la que la respuesta pero también cuáles son los problemas los problemas que le va a evitar algo que nos dice la mismociencia en todas sus investigaciones que las personas a veces deciden mejor para no perder cosas que tienen y por ganar nuevas cosas con lo cual si tú eres capaz de expresar y de demostrar que a través de tus servicios y tus productos se van a proteger ante los peligros que pueda tener la competencia el mercado y distintas y tú también eso va a facilitar que se contengan también demasiado y luego funciona también muy bien cuando hacemos una propuesta hacemos una oferta que sea que sea modular es decir que no presentemos un presupuesto uno solo sino que presentemos opciones eso le permite a la gente sentirse con más libertad a la hora de elegir y tienes más posibilidades que sean alguna de tus opciones esos son los ejemplos fundamentales que pondría la aplicación de la biblioteca en el estado de brindar ¿tomaste nota? no pues creo que sí y también los que están mandando las preguntas creo que lo tienen claro pero te mandan también a decir sin querer lo he implementado potencializando la comunicación y si es más y si es más funcionar a la hora de vender o una idea a la hora de vender potencializando la comunicación y si es más funcional a la hora de vender una idea eso comenta la persona que muchísimas gracias que fuiste muy puntual en el tema yo quería aprovechar porque uno de nuestros compañeros que hoy no está presente porque se quedó en Medellín no sabemos que se quedó haciendo en Medellín y todavía eso es un misterio no volvió a Bogotá él tiene un programa no es un programa es un podcast que se llama Escuchando Ando entonces estoy seguro de que está muy de acuerdo con esa filosofía de que lo más importante es escuchar ¿no? ¿qué dice Gerson? Claro por favor indudablemente que buenas palabras de ya que realmente hemos aprendido mucho con él que rico ojalá algún día tenga la oportunidad de hablar más extensamente con el que se le aprende sí ojalá lo puedan invitar Escuchando Ando algún día claro que no muchísimo tiempo mira si ven España nos está dando conocimiento nos está brindando conocimiento por medio de Iñaki y al revés pero por favor Iñaki quiero que por favor dejes tus redes sociales Facebook Instagram donde ustedes pueden tener más contacto contigo para que ya vayan también interactuando con él sí es que leí que hace muy poco se convirtió en youtuber es verdad esto es verdad pues también deja el canal para que también te sigan y se suscriban bueno ha sido una experiencia maravillosa lo de convertirse en youtuber y durísima porque quizás sé que yo llevo 20 años hablando delante de gente y dando formación bueno pues uno se da cuenta que no tiene nada que ver a ponerse delante de una cámara y decir ha sido de hecho y y están publicados mis videos les recomiendo en triple W es que tú que lo puedes ver visiten algunos de mis videos que publiquen en agosto que fui repasado y y visiten algunos de los que he publicado últimamente ahí van a aprender muy bien como ante la cámara las cosas que hay que hacer y las cosas que no hay que hacer que no hay que hacer en los videos y que hay que hacer en los videos de 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 y como vamos mejorando poco a poco es un medio completamente diferente de youtube y que a cualquier persona independiente de su de su experiencia de su expertise le tiene le hace descubrir o le hace explorar cuál es su estilo de comunicación de la cámara eso es todo pero también y lo más importante es muy divertido si quieres comparte tus redes sociales también como déjanos el canal si lo puedes escribir ahorita para que nosotros lo pongamos también aquí como podemos ponernos en contacto contigo el canal pero por favor pido ahora que te están escuchando para que la gente sepa por favor que eso si no lo alcanzan a ver desde tu Skype repítelo por favor se vio muy rápido no alcanzamos a ver nada repítelo el audio por favor aunque luego lo podéis comentar el canal es www youtube.com barra Iñaki Aliente Iñaki Iñaki Aliente ya saben ya lo comentamos tú lo vas a comentar donde digamos central y con toda una actividad comercial es www.estrategiaypersonas.com 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 Iñaki pues solo agradecerte por tu tiempo por todas las enseñanzas que hemos tenido en la mañana de hoy no sé Alejandro ¿quieras decir algo más? Vamos darte las gracias de verdad ha sido el primero que entrevistamos espero de muchas personas de Mente a la Carta en estos 14 días y muchísimas gracias por tus consejos por estar aquí con nosotros espero que en mi próximo viaje a España que sea pronto que la situación sea normalizado podamos conocernos y que sigas aportando y dando de esta forma desinteresada como lo has hecho porque tú sabes muy bien mejor que todos nosotros que el principio más potente que hay en el mundo del principio es la reciprocidad todo aquello que damos lo recibimos el doble o el triple y yo voy a pedirle aquí al equipo pequeño que tenga un aplauso para ti y espero que nos veamos muy pronto no sé si eso tiene alguna pregunta espero que muy pronto vengas a Colombia para atenderte bien como te lo mereces y para llevarte a Cartagena y también invitarte también a nuestro programa porque pienso que este es un programa que va a seguir por mucho tiempo y si tú vienes de invitado acá te vamos a dar los honores porque eres nuestro primer invitado del programa muchas gracias por compartir y de verdad desde aquí desde Europa mucha fuerza van a tener semanas complicadas tenemos que saber gestionarlos pero de verdad vamos a salir y me atrevería que decir que incluso vamos a salir más fuerte exacto y de verdad agradeceros de vuelta a vosotros los laborales que están haciendo que es importantísima en estos momentos para Colombia pero también para todo el mundo de Ariesban así que de verdad espero que tengáis mucha suerte con la misión que se está haciendo es muy divertida además soy muy agradable de las tres personas que habéis participado y de verdad no te vayas a ir sin antes contarnos qué te hace feliz a ti por ejemplo tres cositas que te hagan feliz ayudar a la gente cercana sentirme ayudado también y sentirme querido y también me hace feliz y yo creo que esto también hay cualidad en un libro que lo cuenta cuando uno está concentrado en algo que le interesa ya sea un artículo ya sea un podcast ya sea un libro lo que sea yo creo que también ese momento de reflexión de abstracción y de digamos comunión con uno mismo también son momentos que se sacan que se saca muchísimo partido y en lo que es mi actividad pues una que ahora mismo no estoy cubriendo a ver pues la exclusión que estaría por el campo evidentemente sí otra que si puedes hacer en este momento por ejemplo y que te haga feliz pues por ejemplo ya os digo el ser capaz de concentrarme en algo de capturar la cantidad de redes sociales que hay en algo de interés y aislarme un poco y por otro lado pues simplemente tener una conversación sobre cualquiera aspecto que tenga que ver con la vida de mi familia de acá de mis hijos de mis esposas que son las personas con las que estoy compartiendo este registro de la discusión lastimosamente no podíamos enfocarte y mostrarte visualmente pero quiero decirles que este hombre con esa sonrisa que tiene nos contagió aquí a nosotros así que muchísimas gracias por el conocimiento y por tu sonrisa y por la felicidad que nos has transmitido aquí a nosotros y que seguramente por el audio yo creo que más de uno lo tomo muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el virus de la felicidad y igualmente ha sido mucho y también nuestra sonrisa y la violencia que estáis trabajando es importante espero que recomiendes mucho el programa y nos compartas en tus redes para que cada vez más personas puedan pasar un momento agradable y puedan aportarnos entre todos ya sabes que por favor vamos a maximizar este programa para que toda la gente también pueda le llegue tu conocimiento y muchas cosas más que vamos a compartir aquí en el virus de la felicidad gracias un abrazo fuerte que tengas excelente día hasta luego hasta luego bueno pues esto fue lo que vimos el día de hoy con Iñaki por ahí siempre lo llevé pero nunca ni de más allá de cómo poder platicar en nuestro en nuestro negocio en nuestra oportunidad de negocio me pareció genial la verdad el ser humano al final compra más por emociones que por que por la razón esa siempre va a ser la primera razón de compra y lo que él decía de la escucha es supremamente importante y hubo algo un tip con el que yo me quedé y es que uno demuestra que escucha cuando uno luego hace buenas preguntas entonces si tú le demuestras a una persona que le estás escuchando le estás dando atención esa persona va a estar agradecida y después es muy probable que te compre la gente que hay gente hay un concepto del vendedor totalmente errado la gente piensa que el mejor vendedor es el que más habla resulta que los mejores vendedores son los que escuchan tienen información y hacen preguntas inteligentes